Buenas noches, bienvenido a Noventa Central. Buenas noches, pero no soy penalista, yo trato de hacer algo sobre la Constitución. Constitucionalista. Doctor Quiroga, constitucionalista o penalista, muchísimas gracias por estar aquí y por responder algunas interrogantes que tenemos sobre lo que está sucediendo ahora. En primer lugar, ¿usted cree que este proyecto es una ley con nombre propio? Sin duda alguna, ¿no? Es una ley que va a generar una gran polémica porque más allá del universo grande o pequeño al cual puede estar dirigido, hay un caso emblemático que es el que va a generar la mayor atención, que de hecho ya lo está generando, y que va a generar también un debate importante acerca de si es posible o no que se le aplique a una persona que ha sido condenada por revistas de la humanidad, que ese es el problema principal. La tendencia del expresidente Kukimori, para bien o para mal, tiene un sello que garantifica los delitos por los cuales está estacionado como delitos de la humanidad, y eso de acuerdo a la jurisprudencia internacional que está en la Corte Interamericana, lo atina para cualquier beneficio penitenciario. Por eso es que el otro proyecto dice que si se aplica este proyecto de ley, se dejarían de lado cualquier restricción o cualquier restricción que habría que haber una modificación importante en el Código Penal. No, es el Código de Ejecución Penal, de hecho lo estarían modificando. El problema es que esta modificación al Código de Ejecución Penal, que sería cómo se termina de ejecutar una condena a una persona que se dio condenada y que la está purgando, cómo continúa con su condena, yo creo que en el caso específico de los delitos de la humanidad, colisionan con los principios que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí va a haber un problema en cuanto a responsabilidad del Perú frente a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que está diciéndome usted es que este proyecto de ley presentado hoy por el congresista Roberto Vieira no aplica, no aplica porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permitiría que esto de aquí se convierta en una realidad y porque además podrían muchos organismos de derechos humanos levantarse y decir por qué están haciendo si esto va en contra justamente de los acuerdos que tiene el Perú como Estado. Efectivamente. En primer lugar, el estándar de esta norma no está conforme con el estándar que ya estableció la Corte Interamericana. Clarísimo. Que para los delitos de la humanidad no aplican los beneficios penitenciarios ni el mutuo ni la amnistía. Entonces las personas que objetan pueden llevar la ley al Tribunal Constitucional y eventualmente a la jurisdicción supernacional o a través de un amparo por lo tanto, doctor Quiroga, la única salida que existiría para que Fujimori abandone la Hiroes Barbadillo sería a través de una gracia presidencial, un indulto que el único que lo puede dar es el presidente de la República. Tampoco. Ah, tampoco un indulto. Tampoco, porque la Corte Interamericana en tres estándares ha dicho que las personas con el nafo delito de deshumanidad no califican ni para el indulto del presidente, ni para la amnistía del Congreso, ni para tener beneficios penitenciarios conforme al sistema interno. O sea, en conclusión, para usted que es este constitucionalista que conoce perfectamente la ley del derecho y al revés, ¿no puede entonces Alberto Fujimori abandonar la cárcel hasta que no cumpla sus 25 años de pena y recién lleva 8? Lamentablemente el sistema es así, es decir, mientras la sentencia del expresidente Fujimori en un sello de delito de deshumanidad no califica ni para beneficios penitenciarios, ni para el indulto, ni para la amnistía. ¿No hay razón humanitaria entonces? Que yo sepa, no. La Corte Interamericana no ha hecho esa disquisición. Ahora, el Perú como país podría hacer una consulta a la Corte Interamericana, cosa que en algún momento se le sugirió a algún ministro de justicia anterior que el Perú le haga la consulta a la Corte Interamericana y la Corte sobre la base de su propia jurisprudencia da una opinión vinculante que podría esclarecer la situación del expresidente Fujimori. Pero mientras eso no ocurra, iríamos contra su jurisprudencia. Ok, ¿y qué pasaría si el Perú se desliga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que sería un escándalo, evidentemente, porque allí sería más que obvio que, digamos, el Estado estaría dispuesto el gobierno a todo con tal de salvar a Fujimori. ¿Pero podría darse esa figura? No, es imposible, ¿no? Los únicos... El único país que se ha desligado a la Convención ha sido Trinidad y Tobago, que a nadie le afectó que eso ocurriera. Y el segundo país que está en tránsito, a través de Venezuela, con todo el escándalo que existe en Venezuela ahora. Pero el problema es que cuando uno decide desligarse a la Convención Americana, la moratoria para que eso tenga eficacia es de un año. Entonces, durante un año el convenio seguiría rigiendo. Clarísimo. Por lo tanto, los principios serían aplicables. Gracias, gracias, doctor. En realidad nos ha quedado súper claro. Y a mí lo que me ha quedado más claro todavía después de esta conversación, de esta entrevista, es que nadie, ninguno de nuestros políticos, sabe cómo es que se manejan este tipo de asuntos de acuerdo a nuestro Código Penal y a nuestra Constitución. que nos ha quedado así en la прив teasión denunciación, pero la seguridad se han quedado así cuando están en cuenta de esto, Gracias.